¿Qué es esto? Una cámara ¿Una cámara? Si ¿Una cámara agua? Una cámara que me la prestó Me la prestó de una amiga ¿Una amiga? Si, se llama Hilma ¿Hilma? Si Si ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Entra en la clase En la reversa Ok, en la reversa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!